Como parte de la campaña Región Brunca Libre de Humo, el Ministerio de Salud llevará a cabo la segunda edición de las carreras recreativas. Las actividades se inician este sábado en el Cantón de Cotobrús. Serán en el sector de Agua Buena el domingo 3 de noviembre a las 7 y media de la mañana será la de atletismo y a las 9 de la mañana la de ciclismo. Luego le corresponde a Buenos Aires el 9 de noviembre a las 8 de la mañana será la de ciclismo y el 10 de noviembre a las 7 y media de la mañana el ciclismo. En el caso del Cantón de Corredores será en Laurel. El ciclismo recreativo será el 16 de noviembre a las 8 de la mañana y la de atletismo el domingo 17 de noviembre a partir de las 7 y media de la mañana. Mientras que en el Cantón de Osa le corresponden las actividades a la localidad de Ciudad Cortés, comenzando el 23 de noviembre a las 8 de la mañana con ciclismo y el 24 de noviembre a las 7 y media con atletismo. Luego serán en Pérez Celedón y la comunidad donde se realizarán Espeñas Blancas. El sábado 30 de noviembre a las 8 de la mañana será la salida de ciclismo y el domingo 1 de diciembre a las 7 y media de la mañana la carrera de atletismo. Y por último serán en Golfito, en la localidad de Las Trenzas. El 7 de diciembre a las 8 de la mañana será el ciclismo y a las 7 y media de la mañana el 8 de diciembre será el atletismo. A desarrollar otra vez las carreras de atletismo y ciclismo que hacemos también como parte de las actividades de prevención de tabaco en todos los cantones de la región. Vamos a estar Pérez, Buenos Aires, Cotobruz, Osa, Corredores, Golfito, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer para inscribirse? Eso va a salir en las redes sociales, la inscripción va a ser por vía web, ¿verdad? Puede ser por un Facebook, puede ir directamente al área rectora en el momento que tengamos toda la publicidad, las fechas definidas. Esta actividad es gratuita y se harán fines de semana para contar con más participación de la población. Y para que participe la mayor cantidad de gente posible, son gratuitas, va a haber hidratación, van a tener su camiseta, su bolsito, su botella, van a haber frutas, va a haber de todo, como las carreras que se hacen los fines de semana. Pero bueno, estas son patrocinadas por el tema de tabaco y el Ministerio de Salud, buscando hacer un poquito de conciencia en el tema de lo dañino de fumado y lo importante que es realizar también actividad física. La idea surge de motivar a la ciudadanía a practicar actividades recreativas y deportivas y que así dejen de fumar.